The Conduct Time Capo no son arco, chapo me lo escapo Moviendo menú, hooptie pero quiero un lambo I've been trappin' día y noche, baby, sin descanso Más de cien, mi cash, yo no uso el banco Yo no uso el banco Yo no uso el banco I put love, pon your bill like a yo, ve los chavos Yeah, somos familia como los sopranos Joder, uno de nosotros ni que te lo damos El 30 en el magazine, te pintamos el show, Chapolin En el bloque fumamos motín Pero corren a Monjohnkins I'm ready to die for my team Da bro friday en mi sitio Los chavos sucios como Diddy Boteamos el trap escuchando Biggie, yeah Ustedes pa' matar se meten pa' el gocer Conozco kilos que lo hacen por mi bien Ven a cien y te llevan de rehén Cap money on your head te ponen a dormir la main Capo no son arco, chapo me lo escapo Moviendo menú, hoopty pero quiero un lambo I've been trappin' día y noche baby sin descanso Más de cien, yo no uso el banco Trappin' and trappin' estando en estado El hueco no cambia a todos los chapos Antes vivía en el bloc, ahora vivo escondado Mi cuello, mi jefe parece un lago Nunca salgo a West Fargo Los míos se buscan el ticket moviendo los cargos Me la paso en Orlando, fumando con pilas de pavos DPR y Califar Si te metes con los míos, que lo dan de día DPR y Califar Si te metes con los míos, que lo dan de día Capo no son arco, chapo me lo escapo Moviendo menú, hoopty pero quiero un lambo I've been trappin' día y noche baby sin descanso Más de cien, mi cash, yo no uso el banco Don't follow me porque tengo la halo No me provoques porque yo la halo En estos somos ya los buenos y los malos Si tú no me quieres yo te digo tato Yo sigo conectado con todos los gato Bam, 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 bam Hundred crates for a grand Nigga askin' for hands Nadie wanna be a fan Cookie rap in the pen Posiendo sin miedo moviendo el sartén Trafico en un hoodie pa' compramos un Benz Lo que gastamos, we make it again Corro con familia, no hago new friends Usa pel a mí, no vuelve a nacer We make it again, eso yo tengo el poder Capo no son arco, chapo me lo escapo Moviendo menú, hoopty pero quiero un lambo I've been trappin' día y noche baby sin descanso Más de cien, mi cash, yo no uso el banco